La jugada preparada que tenían, pero no salió de la... como lo esperaban. Después le queda con un desborde que hace Chucho Previo, le queda un rebote ahí a Rudy y saca un zapatazo que se va a estrellar al tubo. Es la primera llegada de Municipal y creo que esto es lo que da distancia. Se engancha Chucho, centro para Matos. Falló en el cabezazo Yasmier. Una aproximación el equipo de Torres Servín. Sí, buen desborde ahí de Chucho López. Ahí quiere darle totalmente el giro. Esos son gestos que normalmente se tienen que trabajar porque son gestos que puede entrar. Lo tiene, pero se la tapa muy bien el disparo. Irá el diestro o el zurdo. Ahora se fue Chucho y va Rudy. Devolución. Pide porras. Probó Ángel. Pues nada más observando el partido. De Matos para Soto, el centro a la carrera. Rebotaba López. De frente Chucho. Tatuaca. Matos está. Tatuaca. Pasa por afuera Matos, comanda Matías, sigue Rotondi. Mira, se le atraviesa a Tatuaca. Aquí estamos viendo la repetición de esas buenas combinaciones que hicieron. Matos, Rotondi y Chucho. Muy bien. Pero lo mejor fue las intervenciones de Tatuaca. Qué bien esto, ¿eh? Casi un toque. Sencillo. La triangulación. Sencillito. Lo hicieron muy sencillo. Pero la intervención de Tatuaca fue mucho mejor. Y esta es la última. Ahí abajo, sí. Lo atendió. Le pega Chucho el centro que va a la cabeza. Pelota de Chucho. Aquí la tiene Pedro. ¿Va a probar? No se animó a Mayor. Afiltró. Viene para Ferreira. Aguanta Ferreira. Salazar dentro del área. El centro para Cano. Acá el pelota dentro. Para Cano que tiene primero. Enganchó Johnny. No se animó. La pinchó Cano. La idea era buenísima. La pinchada que le hizo. Bien totalmente. Ahí lo vieron solito. Solito totalmente ahí por la banda. Chucho. El que trata de la manera de encarar. Pero ahí. Se quita bien a José. Y se la quiere pinchar a segundo palo. Pero lamentablemente no lleva la dirección correcta. Chucho hasta acá el más participativo. En el partido. López perfila el remate. Y prueba. López levanta el centro Jesús para Rotondi. Cerquita del ángulo. Y se la pierde Rotondi. Y yo creo que igual el mismo giro que le da totalmente. Hace que no encontrarse de lleno con el balón. Por el medio al ladito lo tiene Chucho. El remate de Barrient. ¡Tol! ¡Gol! ¡Gol! De Municipal. El desvío lo mató a Tatuaca. Parecía un tiro sin demasiadas complicaciones con el morón. Sí, es que te decía aquí con señas directamente. No le sale ninguno. No le sale ninguno de Iztapa. A tratar la manera de bloquearlo directamente. Antes de que ella le haya en el área. Ya se encontró Rudy con... A un jugador de Iztapa se la desvía. Un Tatuaca que había estado muy bien en las intervenciones. Pero este desvío ya... Le queda Cano. Cano para el empate. Soto lo bloqueó. Samayoa como viene. No sé incluso si no le pegan la mano a Díaz. Creo que le da totalmente en la espalda. ¿Por qué? Ah, sí. En el brazo. En el brazo le pega. En el brazo le pega. Sí. Cuando hace el gesto y el giro para pegar los brazos al cuerpo justamente. Sí. Pero creo que ahí el que le tenía que haber salido era Zurnia. Que era el único que estaba muy solo en la parte defensiva. Dejarar, sigue Cano. Levantó el centro. Borras de largo Rudy. El remate. Deja solito a Ferreira ahí con ese pase entre él. ¡Gol! ¡Gol! ¡Destapa! Apareció Ferreira. Apareció el paraguayo. Que solito lo dejaron. Se quedaron todos parados. Todos mirando. Tiró la ley del offside municipal. Alguien quedó enganchado. Y Ferreira definió. Sobre la hora del primer tiempo. El paraguayo empata el partido. Ahora Estapa y municipal están uno. Yo creo que no le avisaron a Morales. Que el equipo achicó totalmente en ese centro de Pedro. Fue el único. Creo que se distrajo totalmente. Porque siguió a su marca. Y todo su equipo salió. La orden del árbitro. En marcha. Los segundos 45 minutos. De Estapa uno. Gol de Ferreira. Municipal uno. Cano. Remata Johnny. En dos tiempos. Totalmente. Ahí está. Un pasito. Un pasito. Sí. Por detrás de Portillo. Que era el que había quedado como último. En municipal. Pivote y otra vez para Ferreira. Buena devolución. Lo tiene. Porra. Golazo. Gol. Gol. Ángel contra el palo. Nada que hacer para Jerez. Antes de los cinco del complemento. Lo da vuelta. Esa etapa. Que ahora se lo gana 2 a 1 a municipal. Totalmente. Municipal en todas las partes de abajo. Replegada totalmente. Los tres defensores juntitos. Ahí. Con tensiones también con Chema y Rudy. Nunca se percataron de las paredes. Ahora le dieron de la propia medicina que hizo Chucho Matos. No sé. Ataca Chucho López. Remata López. Saque de Arreco que tendrá que hacer Tatuaca. Ahí bien ser reportivo. Pero le queda. Esa. Estoy diciendo. Desatenciones totalmente de Moisés. Se perciben totalmente del balón. Se quedan parados. Directamente los jugadores de Municipal. Lamentablemente le meten muy mal. Para Municipal. Nada para discutir. Era amonestado David Chuch. No. Rotondi. ¡Afuera! Afuera el remate de Rotondi. Está peleado con el arco el goleador. Y es una locura acá en el estadio El Morón. La gente le metió una presión a Rotondi antes de que lanzara el penal. Y al final pues a celebrarlo porque lo falla Municipal. Está peleado como lo decís. El caso del goleador. El caso de Matías Rotondi con el gol. Y ahora se viene la variante. Número 25 para adentro Manfred Russell. El que abandona número 9. Ángel Porras. Quiere a Diegues. Ataca a Estapa. Lo quiere liquidar el equipo local. Diegues. De zurda. Al arco. Golazo. Gol. 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 Golazo de Estapa. Golazo de Jonathan Diegues. Con mucho tiempo. A tres. Municipal uno. Golazo de su. Diegues ahí. Surda el segundo. Pado totalmente. Ricardo no puede hacer mayor cosa. Va retrocediendo. Totalmente Soto. Nunca le sale tampoco Moisés. Se encuentra con cierto espacio. Diegues le mete una comba. Pero ahí quiso apuntar. Y ahí se la metió totalmente para un tres uno. Donde ya. Yo creo que va a ser muy difícil que Municipal logre. Logre hacer. De alas. Casi una mano. No. Casi no. Penal. Tal se ilusiona en el final al menos. Allí va. Portillo. Gol. Gol. De Municipal. Portillo de Penal. Fuerte arriba. Inatajable para Tatuaca. Casi 44. Ahora la historia. 3 a 2. Bien tirado. Bien buscando ahí arriba. Donde Tatuaca no da. Pero vamos a ver si le da tiempo todavía a Municipal. Tiene. No sé lo que reponga. El profesor toca. No sé cuánto repone. Pero. Creo que muy. Vamos a poner aquí con tus inspectoresORD. Vamos a poner aquí con tusarrے de aficionado. Gracias.